Hola que tal amigos, el día de hoy les quiero mostrar como preparar este riquísimo plan de galletas marías es una receta muy sencilla y muy fácil de preparar, los invito a que pasen conmigo a ver la preparación vamos a empezar por llevar a derretir dos tazas de azúcar para preparar el caramelo una vez que ya está derretido vamos a vaciarlo al molde de esta manera y vamos a esparcir el caramelo por todo alrededor tengan mucho cuidado porque el molde suele calentarse muy rápido y se pueden quemar así que tengan cuidado con eso vamos a asegurarnos de cubrir todo el molde completo por la parte de abajo vamos a llevar a batir de 6 a 8 huevos, los vamos a batir perfectamente también vamos a ocupar galletas marías, yo por aquí solamente voy a ocupar la mitad de este tubo de galletas una barra de queso crema, una lata de leche condensada y dos latas de leche evaporada vamos a vaciar la lata de leche condensada junto con la mezcla que ya tenemos por aquí de los huevos y batimos perfectamente la leche condensada con la mezcla de los huevos y mientras tanto también vamos a pasar a licuar las dos latas de leche evaporada la barra de queso crema las galletas marías que son aproximadamente de 15 a 16 piezas y lo pasamos a licuar por un minuto una vez ya bien licuado lo vamos a agregar a la mezcla y a esto también le voy a agregar un chorrito de vainilla para que no tenga el sabor a huevo vamos a mezclarlo perfectamente hasta que quede bien incorporado vamos a vaciar la mezcla con mucho cuidado encima del caramelo y esto lo vamos a llevar al horno a baño maría a 350 grados y el horno tiene que estar previamente precalentado por lo menos unos 10 minutos antes por aquí yo me ayudé con esta bandeja le agregué un poquito de agua y esto va a ser para que el caramelo no se vaya a quemar después de una hora su flan va a estar listo lo van a dejar enfriar por mínimo 4 horas lo pueden llevar a refrigerar una hora y después estará listo para desmoldar eso fue todo por hoy espero que la receta de este riquísimo flan de galletas les haya gustado y si vieron el video completo los invito a que me regalen un emoji de un flan y así voy a saber que se quedaron hasta el final muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!